Bueno, pues está bien. Vamos a ver, miren señores, esos son de los videos que nosotros les presentamos a todos ustedes. Para que ustedes vean que no es uno que viene a estos medios de comunicación a detratar de nadie. Pues déjenme decirle. Bueno, adelante, si tenemos la llamada. Adelante, buenas. Sí, ¿quién me habla? 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 José, José lo miente. Diga. Diga, José. ¿Qué van a hacer con la gente que comunica a los corosos a los presos de Gatillo? Está llena de hoy, pero no hay que preguntarle. ¿Locoroso a la presa de Gatillo? Bueno, yo te diría a ti que esa pregunta hay que hacerse a las autoridades, al senador, hay que hacerse la, no sé si al síndico de la baja, no sé si hay que hacerse la a la gobernadora, no sé si hay que hacerse a quién. Yo no entiendo, porque realmente la gente de este gobierno saben que ese es un medio de comunicación importantísimo para visitar el lago de la presa de Gatillo. Eso viene a estar como un percal, asfaltadito. Pero oye, hermano, lo que te voy a decir, distinguido amigo. Hace tiempo que nosotros venimos aquí pidiéndole no a estas autoridades, sino a todas. Es importante el camino de la loma de la gallina. Y los políticos visitan por ahí cuando están en campaña. Pero no son capaces de hacer diligencia. Señores, miren, San Francisco de Macorís es una maravilla. Pero es porque allá hay hombres y mujeres con bodas. Todos los caminos vecinales de San Francisco de Macorís, Sancedo, Moca. Todos esos caminos están asfaltados, todos. Y usted cree que va caminando por una autopista. Y usted llega a esas propiedades. Y a mí no me pueden decir. Y eso lo estoy viendo desde muchos años. Desde muchos años. Este gobierno no le ha hecho ni un camino. No ha tirado ni 10 metros de asfalto a Macorís. Por eso también protestan. Solo lograron ellos los gobiernos pasados. Gobierno del PLB, gobierno de Balaguer. Lograron que esos caminos, pero que se enfajaban a exigirle a los gobiernos, porque allí las autoridades defienden su pueblo. La gente defiende su pueblo. Pero la provincia Sánchez Ramírez. ¿Qué más? Le voy a contar una anécdota. De un hombre de este pueblo, que era jefe en ese entonces. En la época de Trujillo, según las anécdotas que andan por ahí, le preguntó Trujillo a ese señor que era de lo creíble. Que cómo estaba Cotuí. Y ¿saben lo que le contestó ese caballero? Sería lleno de miedo. Que Cotuí estaba bien porque el que menos tenía, tenía una vaca. Es posible que fuera cierto, porque como aquí había poca gente, es posible que fuera así. Pero realmente, en términos, en términos, reclamantes, legales, este pueblo, se ha demostrado, esta provincia, que ha carecido de doliente. Ahora, ante la promesa que hicieron estos galanes, del PRM, senador, que el senador tiró su palabra por el suelo, con la gente, cruce de Maguaca, loma de la gallina. Porque déjenme decir una cosa. Aquí hay gente que me abordan a veces, que me dicen que por qué yo menciono al senador. Pero el senador, aunque fuera, para favorecerse, le llevó luz 24 horas al cruce de Maguaca, que no soñaban nunca de tener luz 24 horas al cruce de Maguaca. Eso debió continuar a Tasebicos y sus comunidades. Y yo le pregunto a la diputada de Tasebicos, y ojalá me la entregue en este programa, o me la graba en este ching, atención a lo que graban para la diputada de Tasebicos. Señora diputada, ¿por qué usted no eleva un proyecto de ley? Atención, diputada de Tasebicos, ya que los otros diputados que tenemos no sirven para nada. Pero usted que Tasebicos, Mique, entre comillas, ¿por qué usted no eleva un proyecto? Si hay que elevar un proyecto, o hacer la diligencia del lugar, para que se lleve luz 24 horas a la cueva de Tasebicos como distrito municipal y a Tasebicos como municipio, ¿por qué usted no hace esa diligencia para que le deje un legado a ese pueblo suyo que según creo le dio muchísimo voto para que usted ganara? ¿Y qué diablos usted le va a dejar? Señora diputada, a la gente de Sevilla y de la Cueva, ¿dónde usted es? Dígame, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué están estos legisladores, señores? Porque ya por lo menos en la mata infantil tenemos luz 24 horas. ¿Y por qué Sevico y la Cueva no pueden tener luz 24 horas aún teniendo una legisladora que no sube? Aunque los sevicanos a ella le lleven. Ya, después de llegar a los los sevicanos quieren grajo y le lleven la boca. Pero por lo menos haga esa diligencia, aunque usted no lo abrace ya, haga esa diligencia, suene y déjele ese legado por lo menos iniciado a la gente de Sevicos y la Cueva y a esas comunidades para que tenga luz 24 horas. Haga como usted le construí que le llevó televisión por cable de categoría a esas comunidades. Haga como Telecotuí. Telecotuí invirtió cuarto para poner a ver televisión de calidad a la gente de Sevicos y la Cueva y sus comunidades. Pero invirtieron millones de pesos. Pero usted lo que va a invertir en lengua y saliva, diputada, haga la diligencia y si usted no puede pide la ayuda del senador, que yo creo que tampoco la va a ayudar porque sería un legado suyo, no de él. Tampoco lo haría el diputado el diputado de Cotuí, pero mucho menos María de Sevix, el infantino. Fájese, diputada, deje de ser el colectivo para que usted pueda ir, oiga, oiga, diputada, lo que le voy a decir, para que usted pueda ir buscando una reelección y poderse acercar a la puerta de la casa a esa gente para que no le echen miau. Y como dicen los chinos de lengua, es en fecales que yo digo mierda, para que no se la echen encima, lleve algo que usted pueda decir a los amicados, mira, aquí hay 24 horas, yo trabajé por esto, para ustedes. Yo necesito su apoyo porque yo necesito bregar por otras cosas y usted le ofrece y ellos le van a creer, aunque no le cumpla, pero trato de conseguirle por lo menos energía 24 horas para que la gente de Sevix, por lo menos con aire acondicionado que no tenga prendida una planta, que los negocios de Sevix puedan funcionar, ya he oído decir porque tengo mucho pero voy para esos lados que están instalando una bomba de gasolina muy moderna antes de llegar a Sevix para que esa gente de esa bomba no usen planta eléctrica sino que usen 24 horas. Pero estarán en eso estos legisladores. Bueno, pero si es como me están diciendo ¿sí? ¿sí? Uno se entera de las informaciones con los perremeístas ahí. Si es como me han dicho varios perremeístas que han estado cercados al senador pero están disgustados porque parece que ellos querían que le dieran serían talapuray porque hay gente que si no le dan no le hablan hasta por lo como. Y me han dicho que no importa que se mueran millones de gente en esta zona pero el que se está haciendo con la muela de atrás es el senador. ¿Por qué? Porque sus tierras que él tiene ahí en en Zambrana van a ser utilizadas según las informaciones van a ser utilizadas para la construcción de la presa de cola que tiene que construir la Barigol. Y yo le sigo preguntando al senador a los tres flamantes diputados ya ustedes permitieron ustedes no pelearon ustedes dejaron que las cosas circularan encontraron un pueblo silente que le importa que lo pongan en cuatro pies le suban la falda o le bajan los pantalones y le entren a payaso por el trasero ustedes encontraron esa gente así el único que habla de ese tema aquí soy yo después más nadie habla de ese tema aquí usted oye los medios de comunicación diciendo que eso le beneficia a construir y yo digo que le podría beneficiar si las autoridades de turno hubiesen hecho la diligencia y exigir que el legado le iba a dejar la construcción de esa presa a construir a los habitantes de esta región el único que lo dice soy yo y qué pena y qué vergüenza da que los que debiéramos estar de manera fuerte defendiendo el futuro de la juventud no de uno porque ya lo que me falta a mí por el mío vivo hasta en una rueda yo estoy peleando y diciendo por esa nueva generación que va subiendo que serán la víctima que tendrán que salir huyendo de aquí producto de los acontecimientos que puedan brotarse sin ningún tipo de garantía especialmente de alimentación ni salud donde está esa garantía que han peleado los legisladores que tanta promesa le hicieron a este pueblo y que hoy este pueblo sus esperanzas como dice José Manuel Cadero en una de sus canciones aparentemente están perdidas porque estamos huérfanos en el Congreso huérfano con la representación del gobierno en este pueblo huérfano a nivel de alcaldía huérfano en todo el sentido de la palabra y si es mentira que me llamen y me corrijan que yo acepto la corrección muchas gracias señores disfruten su fin de semana tranquilito y a los jóvenes quiero decirles esto miren los resultados se están viendo de estos jóvenes en su gran mayoría incluyendo algunos viejos ratreos que se ponen a joder con la juca y eso le está explotando el corazón y le está explotando el cerebro a esos jóvenes ustedes ven que caen como pajarito parecen muertos por ahí y nadie sabe de que murió pero cuando uno le sigue la trayectoria se da cuenta que murió explotado por ese vicio desenfrenado por una querosidad que no tiene no tiene ningún valor porque yo me pregunto ¿para qué necesita un joven endrogarse? si un joven es divino tesoro si quiere estar con una mujer no tiene que usar estimulante porque un joven tiene toda la perfección usted se ve un trago sabemos una droga también pero quizá menos dañina porque si usted controla la bebida que un fin de semana usted se bebe algo un día de la semana